La Secretaría de Infraestructura inspeccionó trabajos de su programa Autopavimentación en el Barrio Nuevo Milenio. Estas obras buscan mejorar las vías de los barrios del Puerto Petrolero. En estos momentos nos encontramos en el Barrio Nuevo Milenio, una inversión bastante importante que se está haciendo allí. Estamos pavimentando alrededor de 441 metros lineales, una inversión aproximada de 470 millones de pesos que está haciendo la administración municipal. Es bastante importante teniendo en cuenta que en este sector estamos haciendo 7 vías con las cuales estaríamos completando parte del Nuevo Milenio pavimentado. De la misma manera el ingeniero Gerson González dio a conocer los trabajos que se adelantan en otros sectores de la ciudad. En otros lados que hemos estado estuvimos en el Barrio El Palmar, donde hay una inversión de 155 millones aproximadamente, son 105 metros lineales. Es un barrio que lleva rato sin ser intervenido, varios años sin tener esa intervención y pues una comunidad bastante agradecida al respecto, como en los otros barrios. Estuvimos en el 9 de enero, en el barrio Nuevo de enero, allá hay una vía bastante importante, 1023 metros lineales, 201 millones de pesos de inversión. Allí en el 9 de enero también es bastante importante porque es una vía principal que comunica con otros barrios, entonces pues el beneficio lo trae directamente las viviendas que se localizan allí, pero adicional a los otros barrios a los que accede esta vivienda. El programa Autopavimentación de la Administración Local y la Secretaría de Infraestructura, que invierte una millonaria suma de dinero en estas obras, se seguirá llevando en los barrios de la ciudad.